En la canción criolla, la presidenta Dina Boluarte distinguió a reconocidos cantantes como Adriana Esther Dávila, popularmente conocida como Bartola, y a Manuel Donaire, conocido como El Diamante Negro. Junto con ellos también fueron reconocidos Cecilia Brajamonte, Cecilia Barraza, Rosamita Pfeiffer, conocida como Jamaica Pfeiffer y Luis Alberto Neves. Los representantes del criollismo recibieron la distinción de personalidad meritoria de la cultura por su trayectoria y, por supuesto, su gran aporte cultural. Estos artistas difunden la música vinculada a las raíces peruanas y a la historia del país. Asimismo, Carmen Petronila Robles, conocida como Peta Robles, también recibió el reconocimiento póstumo para su hermana Catalina Robles. Además, la Jeja de Estado declaró como Patrimonio Cultural de la Nación la obra de Victoria Santa Cruz, quien realizó valiosos aportes desde la docencia sobre los aportes afroperuanos a la cultura del Perú. Como todos los años, hoy los peruanos enfrentamos un gran...